¡Hey! Muy buenas a todos chavales aquí de PauNorth Y bueno, hoy os traigo unas noticias, son tres noticias y se tratan de Call of Duty, Police Warfare y la lista de todos los videojuegos que van a salir en el año 2012 y 2013 Bueno, empecemos con Call of Duty, ¿vale? Bueno, las noticias sobre la saga de Call of Duty comienzan a suceder con Forfa según se va acercando el mes de mayo Ya sabéis que salió una pancarta que ponía el 2 de mayo de 2012, ¿vale? Momento en el que está previsto que se presente la segunda entrega del spin-off Black Ops En la web oficial de la saga podemos ver una cuenta atrás que nos emplaza el día 1 de mayo Momento en el que se pondrán fin a todas las dudas presentadas de manera mundial el videojuego en los play-offs de Basselball Que transmitirá el canal norteamericano TNT, ¿vale? Bueno, como podéis ver, os daré todos los enlaces de las noticias, podéis meteros a la web y tal Y bueno, ¿qué? Cuando nos metemos a la web, pues nos sale lo de siempre La web de Call of Duty con lo de registrarse y conectarse, el soporte, el idioma, ¿vale? Que no hay español, no sé por qué Y abajo, pues, sale la cuenta atrás del 1 de mayo, ¿vale? Y nos deja para, pues, publicarlo en Facebook, Twitter, Google Plus y demás Y ver la página ya original Pero que aparecen como unas viñetas o imágenes que pone clasificado Pero, ¿qué pasa al abrir, eh? ¿Qué pasa al abrir? O hay algunas que están rotas, por ejemplo, hay una aquí que sale como si estuviera rota O en las clasificadas, pues, te dice que se va a abrir el 25 de abril Por ejemplo, este, el 25 de abril Otro se abrirá... hay otros que no vienen, ¿vale? Según hay distintas imágenes, yo creo que van a ser imágenes o vídeos Mira, por ejemplo, uno se va a abrir el 24, ¿vale? Hay distintas imágenes que se... o sea, que van abriéndose O sea, que durante el 1 de mayo, estas cositas serán normales en vez de clasificadas Y en el mes de... hasta el mes de mayo, hasta el 1, que es día martes, ¿vale? Que es puente, creo Y, bueno, pues, espero que el nuevo Call of Duty no nos defraude Porque a mí el modo Warfare 3 no me gustó nada Pero para nada, no se han molestado ni en arreglar los errores que tenían Bueno, ¿cuál es la próxima noticia? Pues, bueno, una web inglesa llamada Trendy Gamers Ha publicado la lista confirmada de los juegos que van a sacar en 2012 y 2013 De las fechas del Norteamérica, ¿vale? Toda la lista de todos los meses que van a sacar en esto En 2012 y juegos que van a sacar en 2013, ¿vale? Pero que no tienen fecha de mes En noviembre sale Call of Duty Black Ops 2 Pero pone que es un título de rumor, ¿vale? Pero seguramente Call of Duty se sacará en noviembre, como todos los años Y en mayo se darán para conocer las cosas, ¿vale? Lo que van a... lo que va a tener y demás Como veis, en mayo el Minecraft se estrenará para Xbox El Tera y otros juegos más que hay El Mexpain 3 Y el Grand Theft Auto 4 Voy a ver si está, ¿por qué va? Vale, aquí pone... ¿Te gustaría ver? Pone... es un rumor, no sé si es la verdad Pero Grand Theft Auto 4 podría salir en el invierno de 2012, ¿vale? No sé si será verdad Pero... Si compramos... si... a ver, si... Precompramos el Mexpain 3 Refiniremos 20€ de descuento para GTA V No sé si va a salir Pero bueno, espero que salga Porque si no... es la caña, ¿vale? Este juego es la caña, el... el GTA V Sale como una imagen de una revista, ¿vale? Y... y sale... Si compras el Mexpain 3 Ganas 20€ O sea, 20€ de rebaja de Grand Theft Auto 4, ¿vale? Si lo precompras Y pone Grand Theft Auto 4 Que será disponible en el año... en 2012 Winter En... en invierno Y lo más raro es que lo han puesto en una revista de... Para que se... una revista de un... Un... como un game, ¿vale? Donde se van y se compran los juegos Pues sale la carátula del Grand Theft Auto 5 Y sale que va a ser disponible en 2012 de invierno No sé si es verdad Yo creo que puede ser muy verdad Si lo han puesto en un... En una... Pues esto... en un folleto Pues será verdad, ¿vale? Y vamos con la última noticia Que... es... esta Eh... que se trata del Police Warfare ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el proyecto ha sido cancelado No sé por qué La verdad es que pintaba bastante bien todo La verdad es que diseño... Entre diseños y demás Era increíble No sé si era un fake este juego Para conseguir pasta, pero... Es... era la caña Para mí es que sería el juego Más lindo del mundo El más guapo El más bueno Y el que todo el mundo se compraría Pero bueno Así es la vida Y todo continúa para adelante Pero bueno Espero que... El Call of Duty se muestre Durante el día 1 de mayo Se muestren nuevas cosas sobre Call of Duty El nuevo Call of Duty Que es el décimo ya Que será lanzado en el cuarto trimestre de 2012 ¿Vale? Y que es un... Un shooter de primera persona Grand Theft Auto 5 Espero que también salga en invierno Porque Grand Theft Auto 4 La verdad es que me encantó Pero no me gustó el motor gráfico Es un poco así falsite Pero... La verdad es que hicieron Una gran proeza En pasar el... Si os fijáis El motor gráfico del Grand Theft Auto 4 Ahí Del Grand Theft Auto 4 Con el San Andreas Hay una... Bastante... Bastante... Amplias cosas que han puesto Porque el motor está muy bien currado Está en 3D Fantástico Y bueno Pues nada más Ahora me despido Like y favoritos Y si os gustan mis vídeos Suscribiros Y hasta la próxima Adiós